En Vibola De extremo a extremo Feliz Navidad para todo el mundo En todos los hogares dominicanos Oye ¿Tú estás claro ya? ¿Vas a seguir? Con otro flow Do extremo a extremo ¿Vas a seguir? Dime tú Oye 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 De extremo a extremo Oye Oye El real lo me gusta Va a seguir con ese flow Vamos a darle lo Vamos a hacerlo Dale ahí Mete más La bulla me corrijo ¿Qué es lo que pasa? Vamos allá Oye, oye, dicen que soy un atrevido y solo le robo un beso, ay, que ni la de mi se supiera lo que me lo quiero hacer de ti, pero como de la tele, me gusta el sexo, oh, toda la noche yo quiero estar, tanto dándole, yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole, dando, dándole, yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole, dice que soy un charlatán, mucho me gusta pagar, voy a olvidarle a toda la que aparezca aquí en puerto, después que me critican, conmigo se quitan, no se hace el burco más, sabe que tengo bolleta vaina, pa perrear, yo sabe que yo me pasaría así, así, tanto, 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 de todo el día, a ti te gusta el beso, que tú quieres después de un beso, dame beso, pa bararte el beso, a ti te gusta el beso, que tú quieres después de un beso, dame beso, como es que dice, tanto dándole, tanto, tanto dándole, tanto dándole, yo me la pasaría la noche dando, tanto, dándole, que fuerte tú estás, vamos a amanecer, ballando, va a dejar tu pierna temblante, Linda baby girl, ven, vamos pa' mi hotel Que hay aire todo, la vaina la tengo yo Después que tú estás, vamos a amanecer Guayango, linda baby girl Vamos pa' mi hotel, que hay aire todo La vaina la tengo yo Guayalo Oye, oye Tengo que luchar con ellos Gando, gándole Yo me la pasaría la noche jugando Gando, gándole Gando, gándole Yo me la pasaría la noche jugando Gando, gándole Dicen que soy un charlatán Es que me gusta magal, guayal, linda A todas las que parezca aquí en puerto Después que me critican, conmigo se quitan No se hace bulto, ma Es que ahora estamos en Navidad y el papel real Un regalo de telemicro y de extremo a extremo Y este moreno, moreno Gando, gándole Yo me la pasaría la noche jugando Gando, gándole Gando, gándole Yo me la pasaría la noche jugando Oye, que lo que No me la pasaría la noche jugando No me la pasaría la noche jugando Oye, que lo que No, no, pero tú vas a ver como entro Suavemente tocando tu cuerpo No te muevas, quédate en silencio Que excitada te siento Voy con menos del cuello oído Y ese gusto y una loca conmigo Viste al baño y viniste seguido Antes de quitarse el anillo De lo que Dime a ver Vamos allá Te digo un secreto al oído Yo sé que te cita mi voz A ti te gusta el sesón Que tú quieres después de un beso Dame beso A ti te gusta el sesón Que tú quieres después de un beso Dame beso A ti te gusta el sesón Vamos para adentro ahora Vamos para adentro Oh yeah Oh yeah Vamos a hacerlo Oh yeah Vamos a hacerlo Vamos a darle El congoló Que, 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 que sal Tengo una pantalla Tanto, tanto, tanto Cándole Tengo una pantalla De la noche Tanto, tanto, tanto Cándole Guayán Tanto, tanto Esta baby gel, vamos pa' miante, yo ya hay de todo, la tengo yo, vamos a amanecer, bailando, la vaina temblando, esta baby gel, vamos pa' miante, yo ya hay de todo, esta vaina la tengo yo. Oye, oye, chuta claro ya, oye, oye, Santa Claus me trajo lo mío, ve, porque Santa Claus no es mariguaño tampoco, y en el hijo de Santa Claus va a hacer un featuring contigo. Canto, 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 yo me la pasaría la noche, Canto, 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 yo me la pasaría la noche, Canto, 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 de fuerte tu vas, vamos a amanecer, bailando, bailando, la vaina temblando, Lita de Miguel Vamos pa' mi hotel Que hay aire todo La vaina la tengo yo Qué fuerte tú estás Vamos a amanecer Guayando Lita de Miguel Vamos pa' mi hotel Que hay aire todo Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Oye, oye, oye Sonido Oye patrón Oye Sonido, sonido Dale volumen acá a esto Dale volumen acá a este Dale volumen acá a este Ahí el criminal Ahora sí vamos a hacer Tanto dándole Va a salir Tanto dándole ¿Qué me la pasaría a la noche llorando? Tanto dándole Ahora viene improvisado Otra vez viene a cantar El primero que te ponen a ver Una rata acá Este extremo, extremo controlando Me llaman el papá del mambo Toda la gente me sigue esperando En navidades te estamos deseando Felicidades, próspero año nuevo ¿Tú estás claro? Con el moreno Estamos aquí metiendo moto Santa Claus se está triunfando El hombre me trajo lo mío Y es que está un buen tiempo frío La chaqueta por mega viajar Con la vaina que está arrocastada Tú estás claro que eres tú lo bueno Una mulleta, extremo, extremo Oh, yeah Oh, yeah Aleluya, vamos a la boca Con la vaina Oh, yes ¡Vamos! ¡Dime a ver! ¡Vamos allá! ¡Rompeto! Te digo un secreto al oído ¡Yo sé que te cita, amigo! ¡A tu te diste el beso! ¡De tu piel, pero un beso! ¡Dame eso! ¡Bájate el beso! ¡A ti te diste el beso! ¡De tu piel, pero un beso! ¡Dame eso! ¡Bájate el beso! ¡Bájate el beso! ¡Gracias! Sovereing en N regions ¡Vamos allá! ¡ crushеры Reformen Problemen Dándole, 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 dándole. Espérate Samba, casi en un calor de final, yo me voy a poner toda esa lenteja en la otra vuelta.